Este domingo primero de noviembre se lleva a cabo el Perro Cross y el Zaguate Morazán en el parqueo de Santuario Jesús de la Divina Misericordia, precisamente en Barrio Morazán. La iniciativa surgió en el Comité Pro Construcción de las Aulas de Catequesis con el fin de colaborar con la Iglesia del Lugar, cuyo objetivo es ampliar las aulas para los cursos. Necesitamos tener un ambiente mejor, mejores condiciones para los niños que reciben la catequesis. La idea de este evento, el Perro Cross y el Zaguate Morazán, es para lo mismo, es recaudar fondos para un futuro. Esas instalaciones necesitan cielos rasos, necesitan pintura, necesitan reacomodar. Es decir, tener una serie de condiciones aptas para que las catequistas puedan realizar su trabajo de evangelización. Entonces, ese es el propósito de este evento. El Perro Cross consistió en un circuito de dos kilómetros para perros de más de nueve meses. Para el Zaguate Morazán se realizó una pasarela. Bueno, el Perro Cross o Zaguate Cross también fue algo similar. El Perro Cross es una carrera por campo traviesa, donde se ubican lugares de difícil acceso, se hace un sendero debidamente demarcado, y donde el dueño del perro corre con su perro, con una correa y un horcador. Solicitamos que el perro tenga aproximadamente entre cinco meses, ocho meses en adelante, hasta los dos o cinco años aproximadamente. En el Zaguate es una pasarela, donde se califica lo que es Zaguate más Zaguate, que haga la mejor pirueta y el mejor vestido. Eso es un deporte que lo trajo aquí don Alejandro Acevedo, que lo usaba normalmente en el campo de oposiciones, pero lo hemos estado implementando en la comunidad. Se realizaron tres categorías, adultos, niñas y niños, todos unidos por la misma causa. Ir a colaborar con la iglesia. No, igual, colaborar con la iglesia. Igual uno viene, participa y ayuda. Lo bonito es participar y colaborar, ¿verdad? Por los animales, por los perros, más que todo. La actividad contó con un dedicado, Alejandro Acevedo, quien colabora con actividades de hace 25 años para beneficio de la iglesia de Morazán. Y bueno, nos sentimos muy contentos por estas actividades que se dan, donde seguimos cuidando nuestras mascotas, sean gatos, perros, pericos, lo que tengamos. Pero el perro es el más evidente. Lo recaudado es para las aulas aquí del barrio Morazán, como muchas actividades. En el lugar se realizó un reconocimiento para los ganadores, rifas y se disfrutó de ventas de comida.